5, 4, 3, 2, 1, fuego 5, 4, 3, 2, 1, fuego 6, 2, 1, fuego Estamos junto al intendente municipal de esta localidad de Miramar el señor Daniel Ceruti quien después de muchos años de trabajo creo que se va a cumplir un sueño no solamente de él sino de esta población que es hacer desaparecer las ruinas Intendente, ¿cuáles serán los próximos pasos de la municipalidad del pueblo de Miramar para que todo esto tome vida y color? El sueño nuestro es asociado al sueño de los pioneros de Miramar que llegaron a la margen sur de la laguna de Mar Chiquita a principios de siglo convencidos de que nacía un gran centro de turismo-salud y ellos tuvieron un éxito insospechado le dieron a Miramar una gran proyección nacional e internacional y durante muchísimos años en los catálogos de los balneeros alemanes figuraba la laguna de Mar Chiquita como uno de los lugares potenciales donde el termalismo y la fangoterapia tenían insospechadas posibilidades de realizarse fue la naturaleza y fueron muchas vicisitudes que Miramar pasó que le frustraron esta consolidación turística especialmente la inundación que le dejó sepultado a Miramar el 95% de su infraestructura receptiva entonces nosotros siempre creímos que las ruinas eran para Miramar una máscara que le impedía a todos ver el verdadero rostro de este pueblo un pueblo costero, un pueblo el único de la República Argentina desde donde se podía ver una puesta de sol con horizonte de mar entonces nosotros al tomar la determinación de demoler las ruinas del viejo pueblo estamos recreando el espíritu de los pioneros y redescubriendo la laguna de Mar Chiquita como un importante factor de atracción turística y le va a tocar a nuestra generación sentar las bases del más sólido centro de turismo-salud y ecológico de la República Argentina lo que estamos viendo en este momento es el centro termal aguardando pocos instantes más para que se produzca la primera voladura aquí en Miramar también nuestras cámaras están mostrando lo que va a ser la segunda voladura el ex hotel Marquetti que está en cámara en este momento y parte de las 17 manzanas que están dentro de lo que va a ser la tarea que va a realizar la gente del tercer cuerpo de ejército en forma conjunta con la municipalidad de Miramar en este momento se produjo la explosión se han utilizado 30 cargas en esta primera explosión en este momento se han utilizado 30 cargas en esta primera voladura aquí en este momento en este momento se han utilizado 30 cargas en esta primera voladura aquí en este momento en este momento se han utilizado 30 cargas en esta primera voladura aquí en este momento